Hola que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo en la playlist de neurología como pueden escuchar estoy un poquito ronco estoy enfermo pero aún así les voy a grabar este vídeo pues como ven en el título hoy empezaremos con el estudio de los tractos ascendentes enfocándonos más que nada en las generalidades después vamos a tener vídeos ya más detallados acerca de cada uno de estos tractos como les voy a mencionar dentro de unos minutos pero bueno hoy nada más son las generalidades es muy importante que hayan visto los vídeos que están antes que son el de anatomía de la médula espinal y también los otros dos vídeos en que hablamos acerca de la materia gris y de la materia blanca de la médula espinal porque pues todo eso es muy importante que lo dominen si ustedes ya conocen todo eso no tienen que ir a ver ese vídeo pueden nada más quedarse aquí y seguir con los tractos ascendentes entonces pues sin más que decir empecemos aquí unos conceptos previos que nada más quiero tocar de la manera más superficial posible es que es la diferencia entre materia gris y materia blanca no lo voy a explicar a detalle porque ya lo he explicado en vídeos anteriores pero materia gris recuerden es el cuerpo celular con las dendritas materia blanca es el axón mielinizado entonces aquí la vaina de mielina le brinda un color de color tipo blanco y por eso nos referimos a todo este conjunto de axones mielinizados simplemente como materia blanca la materia blanca como podemos ver se puede clasificar en cuatro categorías principales tenemos la más famosa de todas pues son los tractos y estos tractos pueden ser ya sea ascendentes es decir que van de abajo hacia arriba o pueden ser descendentes que vienen desde la corteza cerebral hacia abajo ok después tenemos las fibras de asociación que me comunican una parte del mismo hemisferio cerebral en sentido anteroposterior después tenemos las fibras comisurales como el cuerpo calloso que me comunica dos hemisferios o sea en sentido horizontal en sentido longitudinal y después tenemos las fibras de proyección que son nada más como una como una corona que se irradia hacia diferentes partes ok y bueno recuerden que esto no es lo mismo que decir nervios los nervios no son considerados materia blanca porque estos están en el sistema nervioso periférico y ya nada más quería que recordaran eso aquí les tengo dos imágenes vean acá tenemos un segmento medular y pues aquí lógicamente estamos viendo la raíz posterior del nervio raquidio con el ganglio de la raíz posterior y pues aquí están las neuronas pseudo unipolares con sus procesos periféricos acá que les estoy marcando y pues obviamente estos son axones mielinizados pero están en el sistema nervioso periférico entonces son nervios no son materia blanca no son tractos mejor dicho y pues aquí en este caso que tenemos un corte de la médula espinal pues aquí podemos observar que los axones si están corriendo dentro del sistema nervioso central y por ende estos si son tractos en este caso los que están aquí a este lado son los tractos ascendentes porque están yendo en sentido ascendente están yendo hacia arriba y eso que tenemos en el otro lado pues son los tractos descendentes que están bajando bien y pues eso es más que nada lo que quiero que entiendan antes de ya darle con todo a los tractos ascendentes entonces bueno los tractos ascendentes hay tres principales tractos ascendentes que tienen que dominar a la perfección hay otros que también los vamos a ver pero los tres más importantes son los que les voy a mencionar ahorita el primero de ellos que este o sea en este orden los vamos a ver el primero de ellos es creo que el más fácil de todos que es el de la vía dorsal lemnisco no bueno este es el intermedio digamos el más fácil es el espino cerebeloso el más o menos es el este en la vía dorsal y el más difícil en mi opinión es el espino talámico entonces bueno la vía dorsal lemnisco medial este es el primer tracto ascendente que vamos a estudiar esto lo vamos a ver en el próximo vídeo después tenemos el tracto espino talámico que éste pues incluye ya sea una versión anterior y una versión lateral entonces tenemos el tracto espino talámico lateral y el tracto espino talámico anterior como vamos a ver en su vídeo es lateral y anterior y después tenemos el tracto espino cerebeloso que éste también se puede clasificar en dos dependiendo de su ubicación en la médula espinal tenemos el tracto espino cerebeloso posterior y el tracto espino cerebeloso anterior cerebeloso posterior y el espino cerebeloso anterior entonces estos son los tres principales que tienen que dominar a la perfección ahora les voy a mencionar otros que también son importantes que pero estos los vamos a ver así de manera muy breve en los vídeos para que si lo entiendan porque pues obviamente si tienen una función estos tractos y por eso se los voy a explicar el primero de ellos es el tracto espino tectal este es muy importante ya vamos a ver esta se pone en contacto con una región del mesencefalo que son los colículos después tenemos otro que es el llamado tracto espino mesencefálico el tracto espino mesencefálico muy importante especialmente cuando consideremos la teoría de la compuerta y después también tenemos el tracto espino hipotalámico entonces estos son los tres tractos ascendentes accesorios se podría decir que vamos a estudiar y pues bueno lo que vamos a ver en este vídeo no es a detalle esto lo que quiero que entendamos en este vídeo de las generalidades son los principales conceptos que deben de manejar antes de estudiar los tractos ascendentes entonces lo primero que quiero que estudiemos es el concepto de fibras nerviosas vean las fibras nerviosas como recuerden aquí arriba los nervios son los axones mielinizados que están fuera del sistema nervioso central estas fibras nerviosas se pueden clasificar de acuerdo a sus características la principal característica bueno las dos principales características que se consideran a la hora de clasificar a las fibras nerviosas son el tamaño y la velocidad de conducción ok entonces vean el tamaño que pueden tener las fibras nerviosas oscila entre un rango y este rango es de aproximadamente entre punto cinco micras a 20 micras ok es así se escribe el tamaño es entre 0.5 micrómetros o micras así se escribe entre 20 micras ok entonces vean esto quiere decir que la mayor parte de las fibras nerviosas que yo voy a observar van a tener pues una un tamaño un diámetro para ser específicos de entre punto cinco micras a 20 micras o sea los axones de estas fibras van a ser de este de este diámetro bien y después en cuando consideramos la velocidad de conducción esto es es un rango mucho más amplio aquí pueden oscilar entre 0.5 metros por segundo hasta 120 metros por segundo eso es increíble el libro que estoy utilizando el snell y el gaitón menciona algo muy interesante y es que si se ponen a pensar un campo de fútbol son aproximadamente 100 yardas no sé cuánto es eso en metros pero es mucho ok y el libro mencionaba que una neurona que tiene la velocidad de conducción de 120 metros por segundo o sea esto significa que la velocidad de conducción es lo suficientemente rápida como para atravesar un campo completo de fútbol en menos de un segundo o sea pónganse a pensar en eso que increíble bueno entonces la velocidad de conducción ya dijimos que puede oscilar entre un valor de 0.5 metros por segundo a 120 metros por segundo y esto es muy importante que entiendan que esto depende más que nada de lo que es la vaina de mielina vean los las fibras nerviosas que tienen mucha vaina de mielina son aquellas que van a tener una mayor velocidad de conducción y después las que tienen muy poca vaina de mielina o las que no tienen vaina de mielina van a ser bastante lentas ok y bueno entonces eso es lo que nos va a servir ahora para explicarles lo que es la clasificación de estas neuronas las neuronas bueno las las fibras nerviosas mejor dicho se pueden clasificar dentro de dos grandes grupos y esto es porque hay en la fisiología es existe se podría decir dos grandes criterios que se consideran a la hora de estudiar las fibras nerviosas uno de ellos es lo que se conoce como la clasificación general y el otro es lo que se conoce como la clasificación de acuerdo a las sensaciones es la clasificación sensitiva te menciona el gaitón ok y pues en este caso es importante que si sepan ambos sistemas de clasificación porque se usan ambos dependiendo de cuáles sean las fibras nerviosas que estén considerando ok entonces vean el sistema general de clasificación te considera lo que son las fibras nerviosas de tipo a y las fibras nerviosas de tipo c entonces ven las de tipo a y las de tipo c las de tipo a tienen tres subdivisiones tenemos dentro de ellas las fibras a alfa esa es la letra alfa en griego después tenemos las a beta así es beta y después tenemos las a delta ok delta se escribe así y después pues como les dije tenemos las fibras tipo c vean bien esto lo que les he anotado aquí está en se podría decir en orden de la velocidad de conducción las fibras más rápidas son las a alfa las que le siguen son las a beta después las a delta y por último las fibras tipo c y pues esto se corresponde como les he mencionado con el grosor de la vaina de mielina la cantidad de vaina de mielina que tienen las fibras nerviosas a alfa es mucho mayor con respecto a la cantidad de vaina de mielina que tienen las de tipo c de hecho las de tipo c casi no tienen no tienen casi nada de vaina de mielina y por eso son bastante lentas en comparación a las fibras de tipo a bien esto va a cobrar importancia cuando veamos ya los tractos ascendentes con más detalle bueno con respecto a la clasificación sensitiva de las neuronas perdón de los de las fibras nerviosas es que podemos considerarle un total de cinco grupos ok tenemos en primer lugar las fibras nerviosas que son de tipo 1 a después tenemos las fibras nerviosas que son 1 b se escribe con el número romano después tenemos las fibras tipo 2 después tenemos las fibras tipo 3 y por último tenemos las fibras de tipo 4 las más importantes que son las que más van a ver son estas las 1 a y las 1 b porque estas son muy importantes cuando consideremos la propriocepción cuando hablemos de los usos musculares y del órgano tendinoso de golgi pero bueno no se los digo de ahorita porque se van a confundir bien entonces eso sería lo que es la clasificación de las fibras nerviosas de acuerdo a sus diversas características tal como lo puede ser el tamaño y la velocidad de conducción entonces como les dije tenemos una clasificación general en la que tenemos fibras nerviosas de tipo a y tenemos las fibras nerviosas de tipo c las de tipo a se clasifican ya sea en alfa beta o delta y después la clasificación desde una perspectiva sensitiva es las fibras de tipo 1 a de 1 b 2 3 y 4 perfecto entonces espero que todo esté quedando claro hasta ahorita no hay nada complicado que hayamos visto hasta ahora en realidad esto está bastante sencillo ya cuando veamos los tractos ascendentes les adelanto desde ahorita es mucha información de verdad es es mucha información no les quiero dar miedo pero si es mucha información entonces es importante que que lo estudien de manera constante y yo voy a tratar de darles la mejor explicación con todos los detalles posibles y pues espero que con eso ya puedan comprenderlo a la perfección bien entonces ahora el siguiente concepto que yo considero relevante introducirles en este vídeo de las generalidades es el concepto de los receptores sensitivos vean ustedes tienen que entender que en las neuronas en especialmente en sus procesos periféricos recuerden tenemos acá la médula espinal ok aquí está la materia gris con letra h después tenemos la raíz posterior aquí está el ganglio de la raíz posterior y aquí está se juntan para formar el nervio espinal con la raíz anterior y después se van hacia la periferia vean si consideramos las neuronas pseudo unipolares de la raíz posterior aquí éstas emiten un proceso periférico como ya sabemos y este proceso periférico se va a dirigir pues como su nombre lo indica hacia la periferia y este se va a ramificar ok y es en estas ramificaciones vamos a tener si nosotros nos acercamos a una de estas y lo vemos de manera mucho más amplia vamos a ver que aquí en la membrana de esta neurona vamos a tener pequeños canales pequeñas pequeñas proteínas y estas proteínas son se podría decir receptores son receptores que tienen la capacidad de detectar diferentes estímulos ya sea estímulos mecánicos estímulos químicos estímulos térmicos estímulos nocivos o sea dolorosos hay miles de ejemplos de estímulos sensitivos que pueden ser detectados pero en esencia lo que tienen que lo que quiero que les quede claro es que es a nivel de estas ramificaciones terminales de las neuronas cuyos procesos periféricos se distribuyen es a nivel de esta región que se va a codificar lo que se conoce como el potencial de acción y bueno el potencial de acción es un poquito más hacia adelante pero pues en esencia para no complicarse el potencial de acción es lo que se va a transmitir a lo largo de todo este axón y vamos a llevarlo nuevamente hasta el proceso central para entrar la médula espinal y de aquí nos vamos para arriba y eso ya son los tractos ascendentes pero bueno ahorita lo que quiero que entiendan es esta parte la parte receptiva o sea en en qué parte de la neurona es que se detecta el estímulo y pues que eventualmente este estímulo será se dice transducido en una señal eléctrica que es el potencial de acción ok bueno entonces el primer grupo de receptores sensitivos que les voy a mencionar que son los más numerosos sin duda son los llamados mecano receptores todo esto lo pueden encontrar en el gaitón en el gaitón tiene una tablita muy buena que tiene toda esta información que les estoy dando y también en el ya en los demás vídeos ya me voy a estar pasando más que nada en el snell pero este vídeo está más que nada basado del gaitón ok bueno entonces los mecano receptores existen varios ejemplos y pues tienen que entender que la mayor parte de estos van a enviar sus señales eléctricas a través de fibras nerviosas de tipo a beta ok por si se los preguntan en el examen estos mecano receptores van a estar conectados a las fibras nerviosas de tipo a beta que recuerden son estas que tenemos en la clasificación general bien y pues bueno cuáles son algunos ejemplos seguramente ya han escuchado algunos de estos en alguna ocasión en primer lugar tenemos unos que se conocen como los corpúsculos de meissner ok los corpúsculos de meissner supongo que el que los descubrió su apellido era meissner y bueno estos mecano receptores son especialmente buenos para detectar lo que se conoce como el tacto discriminativo o el tacto fino ok entonces vamos a poner aquí los corpúsculos de meissner son muy pero muy buenos para detectar lo que se conoce como el tacto discriminativo o la discriminación entre dos puntos ok tacto discriminativo o fino y pues qué es esto esto es básicamente es la capacidad de poder detectar dos puntos que están siendo estimulados o sea por ejemplo si yo cierro mis ojos y agarro dos objetos viene alguien y agarra dos objetos y los pone en diferentes partes de mis dedos digamos la capacidad que yo tengo para distinguir los dos puntos de contacto que hay en mi mano eso se conoce como el tacto discriminativo o el tacto fino y eso es muy importante ya vamos a ver que esto asciende a través de la vía dorsal lemisco medial ok bueno y pues cuáles son las regiones en las cuales se observan estos corpúsculos los de meissner especialmente en las zonas que están desprovistas de pelo o sea en las zonas lampiñas tales como lo pueden ser zonas lampiñas como lo pueden ser las yemas de los dedos o puede ser los labios ok entonces si ustedes lo pueden hacer hasta ahorita mismo si quieren agarren dos objetos agarren dos plumas por ejemplo dos lápices cierren sus ojos y con esos dos lápices toquen diferentes partes de la yema de sus dedos ok y van a al cerrar sus ojos van a ustedes poder diferenciar los dos puntos de contacto que hay ok y también si lo hacen en el labio igual lo van a poder hacer con mucha facilidad pero si vienen y hacen eso no sé por ejemplo en la espalda se ponen pónganse dos dedos en la espalda en diferentes puntos cerca de ellos y pues es muy difícil si ustedes cierran sus ojos es muy difícil distinguir cuáles son los dos puntos de contacto sino que nada más se siente como que si hay un solo punto de contacto y bueno eso es precisamente porque a los corpúsculos de meissner están en estas regiones que les digo en las regiones que son más específicas como las yemas los labios y es por eso que aquí es donde podemos tener estas se podría decir estas sensaciones discriminativas bien bueno después tenemos otro grupo de receptores de mecano receptores que se conocen como los discos de merkel los discos de merkel y estos también se les puede decir los vulvares así les menciona el gaitón se les puede decir vulvares también y bueno estos son especialmente útiles para detectar lo que es el contacto se podría decir continuo es decir por ejemplo cuando están sentados en una silla pues obviamente van a estar contactando con esa silla de por varios minutos digamos entonces ese contacto continuo que ustedes tienen con determinado objeto es recogido por los discos de merkel ok y bueno estos a diferencia de los corpúsculos de meissner que estaban en las zonas lampiñas estos más que nada están en las partes donde hay piel con pelo ok entonces vamos a poner aquí que este es contacto continuo y estos están más que nada en las regiones que tienen pelo las las regiones de las regiones cutáneas que tienen pelo entonces vamos a poner piel con pelo ok bien entonces ya llevamos dos llevamos los corpúsculos de meissner y los discos de merkel seguramente algunas de las preguntas del examen van a salir de aquí se los aseguro bueno después tenemos otro muy interesante este es muy interesante se conoce como el órgano terminal del pelo vean la manera más sencilla que pueden ustedes entender la función de estos mecanoreceptores es que bueno los que no tienen pelo los que son calvitos una disculpa pero los que sí tienen pelo agarren su mano y tóquense la cabeza ok pero de manera muy suave y entonces van a ustedes darse cuenta que aunque sea muy suave el tacto van a poder detectar ese 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 movimiento de los pelos que se hace cuando yo contacto con con mi cabeza y eso es detectado por los órganos terminales del pelo eso es muy increíble la verdad que en la base del pelo en la base del folículo piloso hay hay estos mecanoreceptores que son muy capaces de detectar pues cualquier tipo de movimiento o cualquier tipo de se podría decir de como lo que como lo explico cualquier tipo de deformidad que haya sobre el pelo ok y pues esto es especialmente lo que hacen estos mecanoreceptores entonces vamos a poner que estos se encargan de detectar el movimiento del pelo ok este es el movimiento del pelo bien después ah bueno en qué partes se encuentran estos obviamente ya se los dije en la base del pelo en la base del folículo piloso base del pelo perfecto ahora otro muy importante que tenemos se conoce como las terminaciones de ruffini ok las terminaciones de ruffini y bueno estos son muy muy interesantes precisamente porque son los encargados de detectar el estiramiento de la piel son muy buenos para detectar si ustedes agarran la piel y la estiran las terminaciones de ruffini son las que están detectando eso ok entonces vamos a poner que son muy buenas para detectar el estiramiento de la piel y también el gaitón te menciona que son buenos para detectar el grado de rotación articular ok vamos a poner rotación articular entonces esto nos permite deducir que los las terminaciones de ruffini están ubicadas más que nada en la piel para poder detectar el estiramiento y también en las articulaciones bien entonces vamos a poner aquí que están ubicados en la piel y en las articulaciones perfecto eso son cuatro de los más importantes que tenemos pero tenemos otros dos que son muy importantes también uno de ellos se conoce como los corpúsculos de pachini y el otro de ellos es el que se conoce como las terminaciones libres nerviosas entonces corpúsculo de pachini y tenemos las terminaciones nerviosas libres ok bueno primero que hacen los corpúsculos de pachini estos son muy buenos para detectar la presión profunda es decir si yo presiono de manera fuerte una región de mi piel entonces esa presión profunda que yo estoy realizando sobre esa parte de mi cuerpo es detectada por los corpúsculos de pachini ok y también algo muy interesante es que estos están encargados de detectar la vibración ok bueno entonces vamos a poner que los corpúsculos de pachini son buenos para la presión profunda y también para la vibración presión profunda más vibración y estos están presentes más que nada en los tejidos profundos precisamente por esto porque son los encargados de detectar los estímulos de presión en la parte profunda del cuerpo entonces bueno estos son en la parte se podría decir en tejidos profundos muy bien y ahora las últimas que tenemos acá son las terminaciones nerviosas libres estas son muy buenas para detectar lo que se conoce como el tacto ligero déjenme explicarles la diferencia que hay entre tacto ligero y tacto discriminativo el tacto discriminativo como ya vimos aquí con los corpúsculos de meissner es el que permitía distinguir dos puntos de contacto el tacto ligero es nada más el tacto el tacto así que si ustedes vienen y tocan su brazo así de manera muy casual eso es el tacto ligero o sea el tacto que no es muy específico que es nada más así muy primitivo bien y bueno otra sensación muy importante que es captada por estas terminaciones libres es la presión pero a diferencia de lo que ocurre con los corpúsculos de pacini que estos detectan la presión profunda esto es más que nada detectan la presión leve entonces si yo presiono de manera leve eso es detectado por las terminaciones libres si yo presiono de manera fuerte eso ya es detectado por los corpúsculos de pacini porque estos están ya más en los tejidos profundos perfecto bueno donde encontramos las terminaciones libres estas están en todo el cuerpo están en la toda la piel ok vamos a poner aquí están distribuidos por toda la piel básicamente y también es muy peculiar su presencia en la córnea ok la córnea creo que los únicos estímulos sensitivos que pueden ser detectados a nivel de la córnea son estos el tacto ligero y la presión leve precisamente porque aquí es donde tenemos las terminaciones libres en a nivel de la córnea eso es muy interesante bueno entonces algo que me gustaría mencionarles ahorita que es una pequeña excepción a la regla es que todos estos mecanorreceptores que les mencioné a excepción de las terminaciones nerviosas libres conducen su información a través de fibras nerviosas de tipo a beta mientras que las terminaciones nerviosas libres lo hacen en fibras de tipo a delta o en fibras de tipo c y esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el tracto espinotalámico ok bueno eso sería todo con respecto a los mecanorreceptores mis amigos ahora pasaremos a estudiar otro grupo muy importante de receptores que se conocen como los propios receptores muy importantes entonces los propio receptores pues vean para entender qué hacen los propios receptores primero tenemos que entender qué es la propia excepción la propia excepción es básicamente es la capacidad que yo tengo para distinguir o para reconocer en qué ubicación tridimensional se encuentra mi cuerpo o sea yo cierro mis ojos y al cerrar mis ojos yo puedo mover mis brazos hacia diferentes partes pero a pesar de que yo tenga los ojos cerrados yo sé en qué parte en qué ubicación espacial se encuentran las diferentes partes de mi cuerpo entonces por ejemplo si yo cierro bueno este es el ejemplo que pone el doctor Najib que es un crack ese doctor cierren sus ojos y traten de tocarse la nariz sin verlo entonces obviamente si puede ser que a la primera no lo hagan pero ya una vez lo hacen lo corrigen y ya pueden deducir en dónde está su nariz eso es propiocepción y aquí juega un papel muy importante el cerebelo como veremos en cuando veamos el cerebelo pero pues vean la propiocepción es más que nada es la capacidad que tiene el cuerpo para para reconocer dónde está cada una de sus partes ok de acuerdo a su a la ubicación de de las diferentes articulaciones ligamentos músculos todo y bueno eso es muy importante entenderlo porque aquí hay unos receptores que se llaman los propios receptores o los propios sectores que son los que se encargan de detectar estas estos estímulos ok y esto se dice que son a ver aquí les voy a introducir un concepto existen las sensaciones propiosceptivas y existen las sensaciones estereoceptivas las estereoceptivas son todas aquellas sensaciones que están captadas de la periferia del mundo externo como el tacto el calor el dolor todo eso mientras que las sensaciones propiosceptivas son las que vienen desde mi propio organismo o sea son las que se originan en mi interior y no vienen de la del exterior digámoslo así ok entonces dos conceptos que tal vez se los pueden preguntar en el examen para que los tengan en mente y bueno ya estoy hablando demasiado cuáles son los ejemplos de estos propios receptores o propios sectores el primero de ellos uno de los más importantes que estos tendrán sus vídeos individuales se llaman los usos musculares los famosos muscles spindles en inglés eso lo van a ver mucho en los libros y tenemos en segundo lugar a lo que se conoce como el órgano tendinoso de golgi el órgano tendinoso de golgi muy importante también por si les interesa el órgano tendinoso de golgi es el que se encarga de un reflejo muy importante que por ejemplo si ustedes están en el gimnasio levantando una mancuerna muy pesada imagínense que sus tendones tienen la capacidad de detectar cuando esa cuando ese peso ya es demasiado que va a comprometer la integridad de ese tendón y por ende se va a zafar del hueso entonces eso es los órganos el órgano tendinoso de golgi puede detectar esto esta pues esta esta fuerza excesiva que está siendo ejercida contra el tendón y por ende soltamos la mancuerna de manera involuntaria y eso es un reflejo que se podría decir protector para evitar que que pues el músculo se desprenda del hueso muy interesante eso pero bueno eso lo vamos a ver más adelante en los vídeos específicos de esto pero vean la neurología es algo fascinante sinceramente ese es muy bonito bien ah bueno porque dejé un espacio acá pues es precisamente para decirles el tipo de fibra nerviosa en la cual viajan los usos en la cual viajan las sensaciones captadas por los usos musculares vean estas son las fibras de tipo 1a que si recuerdan esto ya era más desde la perspectiva sensitiva ok recuerden la perspectiva general teníamos las fibras de tipo a y las fibras de tipo c en la perspectiva sensitiva tenemos las de tipo 1a 1b las de las 2 las 3 y las 4 ok y bueno los usos musculares están comunicados con las fibras nerviosas de 1a mientras que el órgano tendinoso de golgi está comunicado con las fibras nerviosas de tipo 1b perfecto entonces eso cumple eso cumple con los propios sectores ahora pasamos con otro grupo que se conocen como los termoreceptores esto pues es bastante lógico termo esto quiere decir temperatura entonces los termoreceptores son los encargados de detectar estímulos térmicos ok como el frío y el calor y bueno las fibras nerviosas que están conectadas a los termoreceptores son de tipo a delta o de tipo c dependiendo si si ya lo vamos a ver cuando veamos el tracto espinotarámico pero las las temperaturas extremas están llevadas por fibras a delta las temperaturas normales que no comprometen o que no dañan el tejido estas son llevadas más que nada por fibras de tipo c ok y bueno tenemos pues obviamente para llevar el frío y para llevar el calor perfecto ahora tenemos tres últimos grupos de de receptores sensitivos que son muy importantes el primero de ellos que les voy a mencionar es el que se conoce como los nociceptores o también llamados no si receptores los nociceptores si ustedes saben un poco acerca de etimología no si quiere decir dolor nocivo un estímulo nocivo quiere decir algo que genera dolor entonces nociceptores son los receptores encargados de detectar el dolor los estímulos nocivos entonces vamos a poner aquí que estos son los encargados de detectar el dolor vamos a poner dolor bien el dolor tienen que entender que se puede clasificar tenemos lo que se conoce como el dolor rápido y tenemos lo que se conoce como el dolor lento entonces es muy importante que sepan distinguir entre ambos el dolor rápido y el dolor lento el dolor rápido pues es aquel dolor que ocurre cuando ocurre algo como por ejemplo que me pinchan con una aguja es un dolor que yo puedo ubicar muy específicamente y yo puedo decir hay así de una manera muy rápida ese es dolor rápido obviamente y después tenemos el dolor lento el dolor lento es más que nada mediado por sustancias químicas ok como la bradyquinina los protones y ese es el dolor más difuso que está presente pues de manera se podría decir más crónica en cambio el dolor rápido es de es repentino ok y bueno el dolor rápido es llevado por fibras nerviosas de tipo a delta vamos a poner de tipo a delta y el dolor lento es llevado por fibras nerviosas nerviosas de tipo c eso es muy importante seguro se los van a preguntar en el examen y bueno algunas de las sustancias químicas que producen el dolor lento son tal vez esto también se los pueden preguntar es la bradyquinina también podemos tener protones o sea hidrogeniones y también podemos tener iones de potasio también podemos tener histamina entre otras cosas pero bueno todas estas sustancias químicas lo que hacen es que activan a los nociceptores y estimulan un potencial de acción que viaja a través de las fibras de tipo c en cambio si es un dolor rápido es decir si es un estímulo que activa a los nociceptores del dolor rápido pues estos viajarán a través de fibras a delta perfecto entonces eso cumple con los nociceptores y bueno pasaremos al último grupo de receptores que en primer lugar son los quimio receptores y después tenemos a los a un grupo de receptores muy peculiares que se conocen como los receptores electromagnéticos y bueno esto en realidad no es muy importante ahorita porque esto lo vamos a ver cuando veamos fisiología del ojo y todo eso pero bueno los quimio receptores son los encargados de detectar estímulos químicos esto los podemos encontrar a nivel de la lengua por ejemplo estos son los encargados de detectar estímulos químicos que brindan la sensación del gusto tenemos también aquellos del epitelio olfatorio que nos brindan la sensación del olfato tenemos quimio receptores que detectan la saturación de oxígeno ok esto se pueden encontrar en a nivel del del cuerpo carotidio ok y bueno también tenemos otro grupo de quimio receptores que se encargan de detectar lo que es la osmolaridad del plasma ok la osmolaridad de los líquidos corporales y estos están más que nada en el hipotálamo después también tenemos no sé por ejemplo quimio receptores que detectan la el co2 también tenemos quimio receptores a nivel del hipotálamo que detectan los niveles de glucosa y los niveles de aminoácidos y esto es muy importante cuando veamos en endocrinología todo lo que es la regulación de glucosa en sangre y todo eso bueno ya por último los electromagnéticos ya no voy a entrar en mucho detalle porque como les digo esto lo vamos a ver cuando veamos la fisiología del ojo tenemos receptores específicos a nivel de los conos y de los bastones en la retina ok y estos son muy importantes cuando veamos pues como les digo todo eso y bueno pues eso es todo mis amigos eso concluye con el vídeo de las generalidades ya después en el próximo vídeo empezaremos como pueden ver aquí abajo con la vía dorsal lemnisco medial después seguiremos con la vía espinotalámica y después por último con el tracto espinocerebeloso y ahí vamos a ir metiendo todos esos otros tractos accesorios que les mencioné bueno entonces espero que les haya servido les pido un like que se suscriban y que comenten para ayudarme a seguir subiendo más vídeos bueno chao chao cuídense